La urgente necesidad de realizar una reforma al sistema de pensiones en Chile quedó en evidencia en el seminario laboral organizado por la nueva central de trabajadores de Chile CTECHE que tuvo como panelista principal al ministro del trabajo y previsión social Nicolás Monqueber quien mostró de manera clara la realidad del actual sistema y sus falencias Esta es la realidad de nuestro sistema de pensiones en nuestro país El 27% cotizó menos de 5 años El 41% cotizó menos de 15 años Es decir, la densidad de cotizaciones, que es el ahorro individual que cada uno ha logrado a lo largo de su vida laboral Es apenas de un 51% En otras palabras, la mitad de la vida laboral sin cotizar Esa es la realidad de nuestro sistema de pensiones Reflexamos que solo el 38% cotiza más de 20 años Este 38% tiene una reducción promedio de 303.000 pesos Si nos vamos a las mujeres, la realidad de nuestras pensionadas es aún más baja Las pensiones de las mujeres que cotizaron más de 15 años Alcanzaron el promedio de 171.000 pesos ¿Qué es eso? El 51% de la pensión de los hombres Las mujeres que cotizaron más de 20 años La pensión promedio son 208.000 pesos Que equivale al 57% de la pensión de los hombres Las lagunas previsiones son lo mismo El 51% de las mujeres cotizan menos de 10 años El 28% de los hombres El 73% cotizan menos de 20 años Que el 47% Chile hoy día necesita hacer una reforma previsional Que mejore las pensiones de nuestros trabajadores Y lo más importante Es hacerlo en virtud del diálogo, los acuerdos Y creo que la forma como la Central de Trabajadores de Chile Está enfrentando este debate Con altura de miras Con conocimiento Debatiendo las diferencias que son ciertas y legítimas Es la forma correcta Junto al ministro Expusieron el asesor en políticas públicas Andras Utoff Y el coordinador de la reforma previsional Augusto Iglesias Quienes anunciaron los pasos que seguirá el gobierno Donde destaca la necesidad de hacer más eficiente El sistema de las AFP Queremos crear nuevas condiciones de competencia Con más actores Y una competencia que genere beneficio Y mejores servicios para los trabajadores El evento fue encabezado por el presidente de la CTEA Arturo Martínez Y contó con la participación de dirigentes de todo el país Con masiva presencia de representantes de la Confederación De trabajadores portuarios adheridos a la Cotra Porchi Como va a haber un posible proyecto de ley en el mes de septiembre En el Parlamento Y todas estas leyes siempre se han discutido en niveles técnicos Y en el Parlamento nosotros creemos que esta ley tiene que discutirse Con los dirigentes sindicales y con la gente del mundo social Que son los afectados Y por tanto para hacerlo necesitamos prepararnos Aquí tenemos casi puros dirigentes de sindicatos bases Que no tienen mucho acceso a este tipo de debate de información Y por eso creemos necesario hacer este seminario Para que tengan los insumos Para informarle a su gente Y para participar en el futuro de nuestro seminario Y poder ir construyendo una propuesta nuestra Del mundo del trabajo con respecto al tema de las pensiones Es muy interesante porque el tema que está en el momento Ya que nosotros que estamos un poco más jóvenes Tenemos la instancia para poder progresar en esto Y tener algún beneficio a futuro Y esta central tiene que estar, como se llama, en las conversaciones con el gobierno Para que sea algo justo, ¿no es cierto? Y tengamos derecho también a ver cuáles son las reformas que hay Porque pueden haber muchas reformas que pueden perjudicar a los trabajadores Pero nosotros queremos realmente que esta central esté sentada en la mesa con el gobierno Los líderes de la CTECHE informaron que este tipo de seminarios Se extenderán a distintos lugares de Chile Para capacitar a los dirigentes de base a nivel de las regiones Para que tengan también ellos la oportunidad de escuchar, conocer y participar De la construcción de un sistema de canciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!